Eduardo, felicitaciones, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de haber estado participando en esta competencia. Bueno, la verdad que yo me dedico al triatlón, así que... Bueno, la verdad un poquito sorprendido por haber ganado, pero contento por el tiempo y por el rendimiento. Bueno, contame cómo lo encaraste a los 21 kilómetros, ¿con qué estrategia? Bueno, en principio estoy volviendo a una lesión, así que la idea era tratar de correr parejo, tratar de correr entre 3.20 y 3.25, que, bueno, era más o menos el ritmo en el que me siento cómodo. Los chicos de 10 kilómetros arrancaron más o menos en ese ritmo, a veces un poquito más rápido, y bueno, me prendí con ellos 5 o 6 kilómetros. Después ellos ya empezaron a definir la competencia y empezaron a levantar el ritmo, y bueno, tuve que correr solo prácticamente de los 6 kilómetros. La idea era mantenerme lo más cerca posible de ellos y ver cómo venía el segundo de 21. Una vez que vi dónde venía, traté de mantenerle la diferencia, de mantener el ritmo, y bueno, me quedaba un poquito más de resto, pero lo guardé para los últimos 4 o 5 kilómetros, por si se me acercaba, levantaba un poquito más, pero bueno, por suerte se pudo mantener la diferencia. Bueno, ¿qué te pareció el recorrido, el día hoy? La verdad que hermoso, prácticamente nada de viento, se pudo correr prácticamente todos los kilómetros igual, así que el circuito muy lindo, muy entretenido, la gente alentó mucho, estaba por todos lados, así que la verdad, una carrera hermosa, y espero volver el año que viene. Decías que sos oriundo de Rawson, Chubut. Soy de Rawson, de Chubut, sí, hace un mes estoy viviendo en Morteros, porque pusimos un gimnasio con mi novia, así que bueno, estamos ahí trabajando full. ¡Gracias!